El culto de Cristo Tres años después de la crucifixión de Jesús Solo viven unos pocos de sus seguidores Si pueden matarlos a todos Su religión morirá con ellos Un maestro judío conservador dirige la persecución Su nombre es Saúl Y se encarga de supervisar personalmente La lapidación de uno de los líderes cristianos Con el tiempo Este hombre se convertiría en uno de los principales mensajeros De Jesús Sus escritos suponen más de la mitad del Nuevo Testamento Muchos piensan que sin él No existiría el cristianismo Saúl se convirtió en Pablo Y cambió nuestro mundo Ahora nuestros investigadores quieren descubrir El mundo en que vivió él La historia comienza en el suroeste de Turquía En Tarso, su ciudad natal Hoy sigue siendo una ciudad bulliciosa Pero el historiador Mark Wilson Quiere encontrar los restos de la ciudad que conoció Pablo Y que ayudaron a formar a un personaje extraordinario Se encuentra en una llanura muy fértil Con mucha agricultura y producción textil La actual Tarso es una ciudad muy próspera y en auge Se ha convertido en un lugar de peregrinación cristiana Esta es la ciudad de Tarso en la que vivió Pablo Todos los peregrinos la visitan Se cree que este pozo estaba en uso hace 2000 años Y que San Pablo bebía sus aguas De este pozo se abastecería su familia Y por eso mucha gente cree que el agua es sagrada En los escritos de Pablo hay muy pocas referencias a su ciudad natal Pero otras fuentes revelan un dato impactante y significativo Hubo un tiempo en que Tarso se alzaba a orillas del Mediterráneo Desde entonces el mar ha retrocedido varios kilómetros Pero este fue una vez un puerto importante En el siglo I era una urbe muy bulliciosa Una importante encrucijada Y también una célebre ciudad universitaria La Atenas de Oriente A poca distancia del pozo de Pablo Surgen pruebas que nos dan nuevas pistas De cómo era la vida en aquella época Unas obras recientes fueron detenidas Cuando los trabajadores encontraron antiguas ruinas Enterradas bajo el centro de la ciudad Examinando el yacimiento Los arqueólogos se dieron cuenta De que se trataba de una hilera de almacenes Un antiguo centro comercial que se remonta al siglo I La época de Pablo El corte de la excavación muestra una capa tras otra de objetos Sucesivas generaciones vivieron aquí Pero es el descubrimiento de una calle en el fondo de la excavación Lo que aporta la mayor pista Es una vía pavimentada Y totalmente recta Solo una civilización construía así La romana El arqueólogo local Nadir Durgun Señala otras pruebas de la ocupación romana Se pueden ver canales de piedras blancas A ambos lados de la calle Impresionante Y son visibles las huellas de ruedas en la calzada Las rodadas de carretas Y todo tipo de carruajes Como puerto Tarso era rica Eso la convertía en objetivo para los romanos Que la ocuparon durante décadas antes del nacimiento de Pablo La presencia romana probablemente tuvo una gran influencia en su educación Esta calle es impresionante Porque el joven Pablo probablemente jugó en ella cuando era niño en esta ciudad Las investigaciones arqueológicas nos permiten recrear el aspecto de la antigua Tarso Esto era un concurrido centro comercial Pablo pudo entrar en contacto con gente de diferentes naciones y creencias Puede que Pablo bajara hasta aquí y comprara verduras o comerciara con productos Su familia que se dedicaba a curtir cuero y confeccionar tiendas Probablemente trabajaba en esta zona central de la ciudad Según la tradición Sus familiares eran artesanos y comerciantes Con toda seguridad contaban con los medios necesarios para darle una formación privilegiada Fue educado en la estricta fe judía y recibió el nombre de Saulo Pero también era ciudadano romano Algo que sería muy ventajoso a lo largo de su vida Aprendió griego La antigua lengua internacional de la diplomacia Y se convirtió en miembro de la élite judía ilustrada Su primer viaje fue a Jerusalén Algo que formaba parte de su educación Y allí tuvo su primer encuentro con los seguidores de Jesús Un joven y revolucionario predicador Cuyo apoyo popular lo convirtió en una gran amenaza para las autoridades Para Saulo, Jesús era el enemigo Era tan ferviente que se implicó en la persecución de este nuevo culto a Jesús Como el Mesías No existen pruebas de que Saulo conociera a Jesús Pero sabemos que consideraba blasfema sus enseñanzas Y tras la crucifixión dedicó su vida a perseguir a sus seguidores Básicamente era un grupo incipiente que se formaba en las diferentes ciudades de Palestina Y Pablo creía que si conseguía matar a los líderes de esas comunidades Erradicaría la nueva religión Este escenario conservador, tradicional y violentamente anticristiano Es el que hace de la conversión de Pablo algo sorprendente El Nuevo Testamento dice que persiguió a un grupo de seguidores de Jesús Que habían huido hacia la ciudad de Damasco En el camino, una cegadora luz lo detuvo Se dice que se le apareció Jesús Y Saulo se arrepintió Convirtiéndose desde ese momento En un mensajero del Evangelio Su conversión radical en el camino de Damasco Fue el comienzo de su propio viaje espiritual Aquí el perseguidor se convierte en un ferviente seguidor de Jesús Continuó hasta Damasco Donde fue bautizado con el nombre de Pablo Y comenzó su misión Inició un viaje que duraría el resto de su vida Y recorrió unos 30.000 kilómetros Algo que le facilitó la extensa red de calzadas romanas Estamos recorriendo un tramo de la vía romana A unos 15 kilómetros al norte de Tarso Esto nos da una idea de lo que experimentaba Pablo Cuando viajaba por estos caminos A lo largo de la región oriental del Mediterráneo Las calzadas eran construidas por el ejército romano Para poder recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible Sin ellas el gobierno de su vasto y floreciente imperio Habría sido imposible La impresionante conservación de esta calzada romana Nos muestra lo bien que fueron construidas Los romanos construyen las calzadas siguiendo una estricta fórmula Primero se rebaja el terreno Luego se rellena con piedras y arena para hacer una base sólida Se cubre con capas de piedras más pequeñas y tierra Encima se colocan las losas A menudo de basalto El centro está elevado para que el agua de lluvia corra por los lados Pablo comienza su misión en Antioquía La capital de Siria Sus seguidores en aquella ciudad son los primeros en llamarse cristianos Y continúa su viaje por las principales ciudades de la región Buscando los lugares en los que las viejas religiones son más poderosas Predica su mensaje a la sombra del templo de Artemisa Una de las maravillas del mundo antiguo Y el templo pagano más grande del planeta En el año 52 Pablo llega a Éfeso La cuarta ciudad del mundo antiguo Él es solo uno de los miles de peregrinos que la visitan La mayoría acude a honrar a Artemisa Artemisa era la diosa de la caza y protectora de las vírgenes Y sabemos que durante sus fiestas anuales Las jóvenes solteras podían encontrar esposo Artemisa era una de las diosas más importantes de la religión greco-romana Y en esta ciudad tenía un templo equiparable a su estatus El templo de Artemisa era muy conocido Y su imagen se grababa en las monedas que circulaban por la región Era una de las siete maravillas del mundo antiguo Y en la época de Pablo el mayor de todos los templos Como imán para los peregrinos paganos Tuvo un papel principal en el plan de Pablo Éfeso se convirtió en una base maravillosa para él Porque utilizó el templo de Artemisa en beneficio propio Mucha gente acudía a la ciudad para participar en las festividades Por lo que tenían más público al que predicar el Evangelio Nuestros investigadores reconstruirán el templo de Artemisa tal como lo veía Pablo Las pruebas sugieren que la gente de Éfeso Utilizó unas técnicas de construcción revolucionarias Pero todo lo que queda hoy son unos cuantos bloques de mármol Recuperados de seis metros de cieno Levantar este templo supuso una tarea monumental No solo había que construirlo sino averiguar cómo Nunca habían hecho algo parecido En su deseo de honrar a la diosa Los constructores del templo se impusieron una tarea retadora Tomaron la decisión de hacerlo por entero de mármol Y la cantera más cercana se encontraba a unos 13 kilómetros Los bloques tenían que ser transportados hasta la obra El arqueólogo Julian Bennett intenta descubrir cómo se hizo Cuadrillas de hombres trabajaban con martillos y cinceles Para crear una estrecha de presión de unos 15 centímetros de ancho Aún puede verse aquí Y una vez que abrían el canal hasta el nivel del bloque que querían Golpeaban desde los lados con cuñas metálicas para extraerlo Se calcula que necesitaron unas 51.000 toneladas de mármol Los efesios encargaron del trabajo a sus esclavos y delincuentes El castigo común por un delito era ser enviado a las canteras Aquí la esperanza de vida no era demasiado larga Una vez que extraían los bloques tenían que transportarlos al lugar de la construcción En el siglo XXI se cuenta con maquinaria pesada A pocos cientos de metros de la antigua cantera aún se extrae mármol gris El bloque medio es de 13 toneladas Aproximadamente el mismo tamaño de los utilizados en el templo de Artemisa Hoy las máquinas hacen que parezca muy sencillo Pero cuando se construyó el templo todo era a base de la mano de obra No obstante los arquitectos utilizaron su ingenio para acelerar el proceso Idearon un método que les permitía trasladar las piedras de un modo más efectivo que el de los egipcios Convirtieron los bloques cuadrados en ruedas mediante un forro de madera Para que pudieran rodar fácilmente los 13 kilómetros hasta la ciudad Resuelta la cuestión de los materiales Se dispusieron a construir uno de los templos más grandes del mundo En su apogeo atraería a más peregrinos que el templo judío de Jerusalén Actualmente el lugar en el que se alzaba es una marisma Cuesta imaginar por qué se erigió un templo tan grande en este lugar Un terreno que ningún constructor moderno querría El historiador romano Clinio sostiene que el terreno pantanoso fue elegido por precaución Ante los frecuentes terremotos ya que amortiguaría los temblores Otra teoría es que un meteorito cayó en este lugar Los antiguos pensaron que era un mensaje de Dios y levantaron el templo a su alrededor De cualquier modo el lugar supuso un gran problema para los constructores Cómo levantar lo que sería una de las maravillas del mundo en un pantano Empezaron creando una base seca Apisonando una capa de carbón y cubriéndola con lana de oveja Para evitar la subida del agua Sobre ellas se colocaron bloques de pizarra El suelo de pizarra y mármol alcanzó dos metros y medio de altura Para que quedara por encima del nivel del agua Abarcaba una superficie de 77 metros de ancha por 130 de larga Esta robusta plataforma soportaba un bosque de columnas Esta tiene 13 metros de altura Pero Plinio revela que las originales medían 18 metros El equivalente a 6 pisos Para una tarea tan ambiciosa Los arquitectos utilizaron andamios Montaron las columnas ensamblando tambores de más de 8 toneladas de peso Cada columna tenía unos 30 tambores Y una vez montada Se labraba el fuste a cincel y martillo Esta operación se repitió 127 veces Entre las ruinas Arian Marshall ha encontrado pruebas de como construyeron el techo del templo Una vez levantadas las columnas Tenían que colocar los dinteles Que son los bloques de piedra que se ponen encima de ellas De nuevo Plinio nos cuenta como fueron colocadas La precisión era crucial Lo que hacían era levantar una rampa de sacos de arena Hasta la parte superior de las columnas Y situaban los dinteles encima Luego perforaban los sacos para que saliera la arena lentamente Y pudieran asentar los dinteles Hay que pensar que usaban cemento Y debían encajar exactamente Llevó 120 años terminar el templo Ahora podemos dar vida a esta increíble construcción Del mundo perdido de San Pablo Un impresionante centro de una gran actividad Toda centrada en el culto a la diosa Una abertura en el techo bañaba de luz su estatua Pero el culto a Artemisa no era la única religión de la ciudad Los romanos creían en muchos dioses Y toleraban las creencias tradicionales De los pueblos que conquistaban Así que al principio Pablo y su nueva religión Fueron bien recibidos A pocos kilómetros del templo En el centro de la ciudad Pablo descubrió algo que le permitiría Transmitir su mensaje a una audiencia De un tamaño sin precedentes Penetramos en uno de los edificios Más espectaculares de Éfeso 25.000 personas acudían a este lugar Para juegos y manifestaciones San Pablo estuvo aquí El teatro también construido con mármol blanco Atravesaba un momento de expansión Cuando Pablo se encontraba en la ciudad Con 140 metros de ancho Y 66 filas de asientos Fue una vez el mayor teatro del país Pablo habría venido aquí Para dirigirse a uno de los públicos Más numerosos de su vida Este era el teatro perfecto Tenía capacidad para 25.000 personas Y su acústica permitía un impacto espectacular La soberbia acústica Se debe al diseño de las gradas Estos asientos son anchos Y a medida que se sube Se van estrechando Esta forma cóncava Ayuda a retener el sonido dentro Pero el teatro no estaba diseñado Solo para discursos y obras La separación que protege la primera fila Indica que Pablo compartió su escenario Con un espectáculo mucho más peligroso El muro es alto Para proteger a los espectadores De la sangre De las muertes que tenían lugar abajo El descubrimiento reciente De un cementerio especial En Éfeso Confirma Que en este teatro Luchaban gladiadores Estos espectáculos Inmensamente populares Atraían a un público muy numeroso Y en cuanto a Pablo Los juegos Servían para que más gente Oyera su mensaje Lo que diferenciaba a San Pablo De otros discípulos de Jesús Es que no solo se dirigía a los judíos Intentaba convertir a gente De todas las religiones Sus métodos harían de la cristiandad Una religión universal Y finalmente Provocaría la caída del imperio romano Aún así Fue la pericia de la ingeniería romana La que proporcionó a Pablo La oportunidad que necesitaba San Pablo vivió y predicó En la ciudad de Éfeso Parte de la actual Turquía Durante dos años y medio La mayor ciudad de la Asia romana Con una población cosmopolita Y sin prejuicios Era el lugar perfecto Para buscar nuevos fieles El arqueólogo Julian Bennett Ha descubierto que la forma Que tenían los romanos De construir sus ciudades Dio a Pablo una oportunidad única De atraer a un gran número De personas al cristianismo Pero también ha descubierto Que esta ciudad estaba interesada En actividades más mundanas Que la tecnología O una nueva religión Toda ciudad romana Tenía un burdel Era algo muy común En su estilo de vida Pablo se encuentra En una urbe famosa Por sus placeres Era una sociedad Dominada por los hombres En la que un joven No pensaba en casarse Hasta rondar los 30 años Y en Éfeso Una ciudad portuaria Debía haber varios burdeles Justo en el centro Los primeros arqueólogos Se encontraron Un extraño indicador Representaba un pie Y un corazón Cuando este edificio Fue excavado En el siglo XIX Se encontraron Una serie de lámparas De aceite Con escenas de arte erótico E inscripciones Que hacían referencia A los jóvenes Por ello Los excavadores Llegaron a la conclusión De que era el burdel Principal de Éfeso Que ocupaba Un lugar destacado La prostitución Era una importante Fuente de ingresos Para la administración Romana Incluso sabemos Que las prostitutas Pagaban un impuesto mensual A la ciudad Y al gobierno Equivalente A un acto sexual Pero no solo Se trataba de placer El principal reto De los administradores De la ciudad Era proporcionar Los servicios básicos A más de 200.000 personas El más importante Era el agua corriente El abastecimiento De la ciudad Se encontraba A 13 kilómetros En el valle de Marnas Canalizar el agua Hasta Éfeso Supuso un extraordinario Logro de ingeniería Aquí lo tenemos Este es el acueducto Romano de Éfeso Construido hace unos 2.000 años Antes de que San Pablo Visitara la ciudad Pero se encuentra En excelentes condiciones Un acueducto De este tamaño Necesitaba unos recursos Que la ciudad No podía pagar Pero dio a los políticos La oportunidad De ganarse El favor de las masas Están grabados Los nombres De Egeus Sextilus Polio El de su esposa Y el de su hijo Para el pueblo de Éfeso Sua pecunia Fecundum turabit Lo hemos pagado De nuestro bolsillo Es una buena forma De hacer que la gente De Éfeso Recuerde quién eres O incluso que cuando Lleguen las elecciones Recuerden quién es Tu hijastro Cualquiera que fuese El motivo Las personas Que pagaron proyectos Como este Hicieron un gran servicio A la ciudad El acueducto de Polio Llevaba el agua Hasta Éfeso Donde entraba En una gran cisterna Este es el tipo De cosas Que buscamos Cuando seguimos Un acueducto Están repletas De carbonato cálcico Es calcio Disuelto En el agua Que bajaba Procedente de las colinas De piedra caliza Y entraba en la ciudad Por esta construcción Aquí se ha desprendido Una parte Y si consigo levantar esto Veremos a un lado Un reborde Y al otro Un hueco El reborde Solía estar En el sentido De la corriente Un ejemplo De la tecnología romana Una red de tuberías Como esta Bajaba por la colina Había cerca De 400 litros De agua Para cada habitante Cantidad similar A la de la mayoría De las ciudades modernas Pablo y muchos otros ciudadanos Recogían el agua En fuentes públicas Pero algunos edificios Tenían abastecimiento directo Uno de ellos Era los baños Los baños romanos Eran el centro neurálgico De la vida social De la ciudad Aquí los efesios Discutían sobre política Filosofía Y las ideas religiosas De Pablo Así se extendió El cristianismo Y fue en lugares Como este Donde el mensaje De Pablo Empezó a llegar Al gran público Las casas de baño Eran lugares equipados Por lo que entonces Se consideraba Alta tecnología Incluyendo un sistema De calefacción Bajo el suelo Llamado hipocausto Tenemos mucha suerte Porque en este lugar Existe un tramo Muy bien conservado Del típico sistema De hipocausto Aquí podemos ver Los pilares Que soportan El suelo principal Una gruesa capa Rosada de yeso romano Conocido como Opus Ignatum Que mantenía el calor Sobre ella Aún se conservan Las losas de mármol Del suelo El aire caliente Circulaba por una cámara Bajo el suelo Extendiéndose por las paredes Para caldear Las habitaciones El agua caliente Llegaba a los baños Y la sucia Servía para arrastrar Los residuos De otros edificios Justo al lado Se encuentra Una de las instalaciones Más importantes De toda gran ciudad romana Efectivamente Una estupenda letrina pública Asientos de mármol Agradables y frescos Para el verano Puede que no tanto en invierno Uno se sentaba aquí Junto a otra persona Y hablaba del tiempo Los juegos de gladiadores Y la vida diaria Enfrente hay una especie De abrevadero Ya que los romanos No utilizaban papel higiénico Cada persona Tenía una esponja personal Clavada en un palo Que mojaba en el agua Y se limpiaba así Nuestras pruebas Proceden de una fuente inusual Nos cuentan Que un gladiador En vez de enfrentarse A su oponente Decidió suicidarse Así que se dirigió A la letrina Agarró una esponja Y se la metió En la garganta Hasta asfixiarse Por eso conocemos El uso de las esponjas Mientras que Pablo Habría utilizado Estos servicios públicos Las clases altas Se permitían tenerlos En casa Actualmente Los restos De estas lujosas mansiones Están protegidos En entornos De clima controlado Probablemente San Pablo Vio como eran construidas Y amuebladas Con mármoles exóticos Traídos de todos Los rincones del imperio Para demostrar La riqueza De sus propietarios Cada casa Tenía un baño privado Abastecido constantemente Por el caudal Del acueducto Esta es una letrina Privada De gran calidad Sabemos que Al menos en Roma Y suponemos Que en Éfeso Tenían tuberías De diferente calibre Y calculaban Los impuestos A pagar Según él Así que Tener un retrete Privado Como este Era un símbolo De estatus Las casas Más ricas De la ciudad Incluso Podían permitirse Una forma primitiva De aire acondicionado Paredes de agua El agua Era necesaria Para sobrevivir Para lavarse Para cocinar Pero también Ayudaba a mantener El aire fresco Así que Debía ser un verdadero Placer Contar con este sistema Sobre todo En verano La clase alta Efesia Disfrutaba De una gran calidad De vida Y de repente Pablo amenazaba Con perturbarla No solo minaba Sus creencias paganas Sino que con ello Dañaba el comercio Más importante De la ciudad La religión Era el gran negocio De Éfeso Su mercado Abastecía a los peregrinos Que llegaban al templo Estatuillas de plata De la diosa Artemisa Se vendían como amuleto Y reportaban Grandes ingresos Pero la llegada Del cristianismo Implicaba que mucha gente Le diera la espalda A Éfeso 25.000 personas Se reunieron En el gran teatro Para escuchar A un orfebre Llamado Demetrius Este proclamó Que Pablo No solo estaba Insultando a su diosa Sino que también Amenazaba Su principal fuente De ingresos Levantó a las masas Hasta el punto De provocar Una revuelta Anticristiana Según la tradición Pablo fue encarcelado Para apaciguar A la gente Se piensa Que fue allí Donde escribió Algunas de las cartas Integradas En el Nuevo Testamento Tras su liberación Se le ordenó Abandonar la ciudad Pero esta nueva religión Ya había echado raíces Éfeso Se convertía Al cristianismo Y el orfebre Demetrius Tenía razón La ciudad de Caía Junto con el culto A Artemisa Fue el comienzo De una larga Y lenta caída Que llevó al templo A la ruina Pablo siguió su viaje Su mensaje Tendría un efecto Igual de poderoso En todas partes Alcanzaría los rincones Más remotos Del imperio romano Transformando Cada comunidad Que visitaba A continuación Investigaremos La sociedad religiosa Que surgió Al paso de San Pablo En la extraña Tierra de la Capadocia Un misterioso Grupo de cristianos Buscaría la seguridad Construyendo Un mundo secreto Subterráneo Hace 15 millones de años Una serie de erupciones Volcánicas En la zona mediterránea Levantaron inmensas nubes De ceniza Que cubrieron la tierra Capa tras capa Con el tiempo Crearon Un lugar extraño Y espiritual Actualmente recibe El nombre de Capadocia Algunos especialistas Creen que San Pablo Llegó aquí Para predicar Su nueva religión Nuestros investigadores Intentan comprender El papel Que este extraño Paisaje Desempeñó En el nacimiento Del cristianismo Y la mejor forma De ver los restos Que quedan Es desde el aire Comprende casi 40.000 kilómetros cuadrados Y está salpicada De conos Esculpidos Pirámides Y abeliscos La ceniza Tiene un espesor De 91 metros Cada una de sus capas Tiene una consistencia Diferente Lo que significa Que la erosión Del viento Y la lluvia Han creado Un terreno Impresionante E irregular Los primeros exploradores Pensaban Que las formas Debieron ser talladas Por una antigua raza Los edificios Presentan La habilidad Y la destreza De un pueblo Muy sofisticado Su trabajo Aún puede verse Y sigue impresionando Vemos algunos escalones Tallados en la roca Que llevan a una habitación Es un lugar Increíblemente precioso Muy hermoso La palabra capadocia Deriva del vocablo persa Que significa Tierra de hermosos caballos Sus naturales Eran famosos Por suministrar Valiosos animales Al ejército romano De vuelta a tierra Verónica Calas Elige la mejor forma De transporte local Y se dirige Al valle de Hilara Un cañón Abierto en la ceniza Encuentra Una extraordinaria Concentración De antiguas iglesias Excavadas En la superficie rocosa Solo en este valle De 16 kilómetros Hay más de 100 Está claro Que el mensaje de Pablo Tuvo un gran impacto Las iglesias Están decoradas Con frescos alusivos Al Nuevo Testamento Verónica Quiere remontarse Aún más En la historia De Pablo Para ello Se dirige A un asentamiento Situado a unos cuantos Kilómetros del cañón Para intentar descubrir Cómo vivían Los primeros capadocios Pablo debió Encontrarse Con una extraordinaria Comunidad Que vivía en cavernas Este asentamiento Este asentamiento Está abandonado Desde entonces Pero sus antiguos habitantes Dejaron atrás Atractivos atisbos De su vida Es una gran habitación Cuadrada Con una bóveda Cónica Que da a un tiro De ventilación Esto es una chimenea En la que encendían fuego Es muy probable Que cocinaran aquí Esto es un horno Con un fuego debajo Y quizás Una parrilla Para un ojo experto Otra habitación Revela pruebas de industria Esto es un foso de telar Y es un gran ejemplo Aquí se encajaba Un marco de madera En torno al regazo Para poder tejer También hay huecos Para almacenar Vasijas O ánforas Basándose en estas pistas Esculpidas hace 2000 años En la ceniza Verónica crea una imagen De como eran los capadocios Se decía Que la gente Que vivía aquí Era muy tosca Los vaqueros Del imperio romano Y se contaba Que si una víbora Mordía a un capadocio Moría el animal Así de duros eran Aún así Viviendo de la ruta Comercial que unía Europa con Asia Estas gentes Se enriquecían Cada vez más El estilo de vida De los capadocios Era cómodo Y sofisticado Un gran salón ceremonial Indica el alto estatus De la gente Que vivía aquí La mayoría De los antiguos edificios Que estaban a la intemperie Desaparecieron Hace mucho tiempo Pero la ceniza Volcánica De la capadocia Ha conservado Un registro De su arquitectura Que ofrece Una visión única Del mundo perdido En el que estuvo San Pablo Existen pruebas Concluyentes De que su religión Se introdujo muy bien En esta zona Esta es una iglesia Muy bonita Tiene planta de basílica Con columnas Y arcadas Que separan La nave central De las laterales Ahora Estamos entrando En el santuario Donde se encontraba El altar A pesar de que se encontraba A pesar de que se encontraba Contemplar la compleja La compleja estructura De este asentamiento Esta residencia Es la más grande Y elaborada De la capadocia Con más de 2.500 metros cuadrados Casi la mitad De un campo de fútbol La cocina Las salas ceremoniales Y la iglesia Reflejan un estatus Propio de la élite Era el hogar De una gran familia Aristocrática Y públicamente cristiana Este lugar Forma parte Del legado de Pablo Los detalles arquitectónicos De la iglesia De Durmus Kadir Están increíblemente Bien conservados Y nos dan una idea De cómo adoraban A su Dios Los primeros cristianos Esta es una hermosa Representación Del tipo de iglesia Que surgió Inmediatamente Después de la visita De San Pablo No contiene imágenes Pero su arquitectura Es muy elegante Es fácil imaginar Lo increíble Que tuvo que ser Este lugar Entre los siglos IV y VI Esto se conoce Como Ambon Se trata de un púlpito Una característica Muy importante De las primeras Iglesias cristianas Esto es lo más cercano Que tenemos A la época de San Pablo Al parecer La gente rezaba Con los brazos abiertos Mirando al cielo No recogidos Sobre sí mismos La congregación Se reunía En torno a Lambón En la nave De cara al altar Situado en el ábside central A derecha e izquierda Había naves laterales En una de ellas Encontraba la pila bautismal Detrás Estaba la puerta De entrada a la iglesia El Nartex Actualmente está llena De tumbas vacías Pero no siempre fue fácil Para los capadocios Aferrarse a su fe cristiana Cuanto más crecía la iglesia Más amenazadora Era considerada por Roma Por ello pasó A la clandestinidad A continuación Revelamos El extraordinario Mundo subterráneo Creado por los capadocios Para dar cobijo Y seguridad A decenas de miles De personas Durante 30 años Pablo recorrió El mundo romano Propagando el mensaje Del cristianismo Su viaje entró En su fase final En Jerusalén Hacia el año 60 Fue detenido Por quebrantar La ley judía Se enfrentaba A la pena de muerte Pero ejerció Su derecho Como ciudadano romano De ir a juicio En la propia Roma Fue un paso arriesgado El emperador Nerón Veía a los cristianos Como una amenaza A mediados de los años 60 La situación De los cristianos En Roma Era bastante precaria Los romanos Reconocían Que no era una secta Del judaísmo Sino una religión Independiente Cuando la ciudad Ardió Destruyendo Cientos de edificios Nerón Necesitó Alguien A quien culpar Tras el incendio De Roma Del año 64 Nerón Buscó Un chivo Expiatorio Y acusó A los cristianos Lo que llevó A su persecución Pablo era Un conocido Líder cristiano Según la tradición Nerón Lo señaló A él Y ordenó Su decapitación Pero no pudo Erradicar El mensaje De Pablo La fe cristiana Había arraigado En las tierras En las que había Predicado Y poco a poco Con el paso De los siglos El cristianismo Llegó a gobernar El imperio romano En el año 313 El emperador Constantino Se convirtió Al cristianismo Los dioses paganos Se eliminaron Sus templos Fueron destruidos Y sustituidos Por las primeras Iglesias cristianas Aún así Esa era dorada Duró poco El destino Del imperio Y el de la iglesia Estaban unidos El cristianismo Prósperó Mientras Roma Permaneció fuerte Pero cuando ésta Entró en declive Sus enemigos Se convirtieron En enemigos De la iglesia Este giro Del destino Se sintió Incluso Entre los lejanos Cristianos De la Capadocia En el siglo V Mientras Roma Caía Se dieron a merced De los caudillos Árabes Sin medios Para responder Decidieron actuar De una forma Increíble Las decenas De miles De cristianos De la Capadocia Se escondieron Bajo tierra Su extraordinaria Historia No fue revelada Hasta la década De 1960 El hallazgo Fortuito De un pasadizo Secreto Llevó a una serie De extraños Descubrimientos Bajo el paisaje Hay cientos De kilómetros De túneles Construidos Por el hombre Sus entradas Están Sorprendentemente Bien escondidas Pero abrir Esas puertas Astutamente ocultas Nos da una nueva Perspectiva De la historia De los primeros cristianos Las investigaciones Han revelado Que los túneles Formaban asentamientos Autosuficientes Con todas las características De una sociedad Sofisticada La gente Sobrevivió Aquí abajo Gracias a ingeniosos Pozos de ventilación Escavados en la roca Es impresionante Aquí se nota Una suave brisa Y nos encontramos A varios metros Bajo la superficie De hecho Llegan hasta Una capa freática Por lo que tienen La doble función De tiro de ventilación Y de pozo Desde el que se bombea El agua Tenemos un gran hueco Cuadrado Que parece una habitación Pero es una cuba En la que se pisaban Las uvas El caldo resultante Pasaba por aquí Y se depositaba En este hueco La vida bajo tierra No debió ser fácil Y cuesta imaginar Cómo sobrevivió Esta gente Sin ver el sol No diferenciaban El día De la noche Y creo que eso Debió provocar Una extraña psicología En ellos Debieron sentirse Desesperados Aseguraron Las entradas A estos complejos Con unas pesadas puertas Con forma de ruedas Algunas Aún siguen selladas hoy Y dos pisos Más abajo Existen pruebas sólidas De lo que los llevó A vivir aquí Esto es Lo que parece Un altar En realidad No se sabe Por qué está aquí En medio Ya que solían Colocarse En el ábside Dos ábsides Uno al lado del otro Así sabemos Que se trata De una iglesia Se vieron obligados A vivir bajo tierra Por sus creencias Es natural Que construyeran Altares Para el culto Se han descubierto 40 asentamientos Como este El más grande Tiene 8 plantas subterráneas Adentrándose Más de 80 metros En el suelo Y con 32 kilómetros De túneles Se cree que Unas 20.000 personas Se ocultaron Solo en este complejo Y aún quedan Por encontrarse Muchos más La paz Tardaría otros Cinco siglos En regresar A esta región Durante 300 años Los cristianos Utilizaron estos túneles Y pasaron muchas dificultades Para conservar su fe Esa fe Era el legado De San Pablo Muchos consideran A Pablo El fundador Del cristianismo Pero el mensaje Que proclamaba Era el del propio Jesús Escribió la mitad Del Nuevo Testamento Se le atribuyen Trece de sus libros Fundó iglesias Desde Antioquía Hasta Roma Que posteriormente Se convirtieron En la base Del cristianismo San Pablo Pasó su vida Viajando por las ciudades Del mundo antiguo Desafiando al poderoso Imperio romano Cuando empezó El cristianismo Era una religión En peligro de extinción Pero a través Del esfuerzo De este hombre No solo sobrevivió Sino que prosperó Convirtiéndose En una de las religiones Más importantes Del mundo El cristianismo Gracias por ver el video.